Fernando Arturo pregunta, ¿Cómo puedo resolver mi caso? Tuve un DUI por conducir bajo efecto de sustancias prohibidas recetadas por el doctor y me vuelven a arrestar por los mismos medicamentos que estoy tomando. Ok, la cosa es esto, aunque usted tenga medicamentos que están recetados por un médico, usted todavía no puede conducir un vehículo si ese medicamento está impidiendo su habilidad de propiamente conducir el vehículo. So, usted no puede usar como una excusa, si estoy bajo la influencia, pero el doctor me dio esta medicina. No, absolutamente no. Recuerde, aunque tenga la receta, eso no le da a usted el derecho de conducir un vehículo. Ahora, si el doctor le dice a usted que está perfectamente bien conducir el vehículo y usted no tenía idea que iba a impedir su habilidad porque era la primera vez que usted usó la medicina, eso es otra historia. Pero si usted estaba consciente y todavía continúa a usar la medicina, lo van a guardar a usted responsable por la ofensa y todavía le van a presentar cargos similares a si usted estaba bajo la influencia de marihuana o cualquier otra droga o el alcohol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!